El IBEX 35 cierra la sesión en máximos anuales al borde de los 9.600 puntos y con los 10.000 entre ceja y ceja. El selectivo español que ha despedido la última sesión del mes en los 9.593 puntos ha avanzado un 6% en junio, un 3,91% entre abril y este mes y nada menos que un 16,5% en lo que llevamos de año. En esta sesión el dato macroeconómico más relevante ha sido sin ninguna duda la inflación de la eurozona de junio que se ha relajado más de lo esperado, hasta el 5,5% desde el 6,1%. La subyacente, en cambio, ha repuntado una décima hasta el 5,4%. Además, hoy se ha publicado el deflactor PCE de mayo en Estados Unidos que ha caído hasta el 3,8% en el índice general y en tasa subyacente ha bajado levemente una décima hasta el 4,6%. Este es uno de los indicadores favoritos de la reserva federal. En Asia, China ha anunciado el PMI manufacturero de junio que se contrae por tercer mes consecutivo y en el plano empresarial hay dos noticias a destacar. En primer lugar, el fondo Apolo que se ha adelantado a Square Capital y ha lanzado finalmente una OPA por A++ a un precio de 9,5 euros por acción, lo que supone una prima de apenas el 2% frente al cierre de ayer. Y en Wall Street, Apple se ha convertido en la primera empresa cotizada de toda la historia que alcanza un valor en bolsa de 3 billones de dólares.